Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo vamos a hablar sobre el nuevo teaser de la temporada número 8 que ha salido justamente hoy y también sobre algunas cosas del pase de batalla número 8. Pero antes de nada quiero deciros que estoy sorteando 1000 pavos gratis en Fortnite para la gente que se suscriba ahora mismo a mi canal con la campanita activada, deje un like en este vídeo y ponga un comentario. Como digo, si conseguimos llegar a 2500 likes en este vídeo voy a sortear 1000 pavos en Fortnite para la gente que se suscriba ahora mismo a mi canal con la campanita activada, deje un like en este vídeo y ponga un comentario. Así que cumplir estos requisitos si queréis los 1000 pavos en Fortnite. Ahora sí que sí, dicho esto vamos con el nuevo teaser o mejor dicho el primer teaser de la temporada número 8 y también algunas cosas del pase de batalla. Directamente chicos estaréis viendo por pantalla la imagen, el primer teaser que ha publicado Fortnite oficial en Twitter. Como veis chicos vemos aquí simplemente un gancho que es lo único que podemos ver y lo demás es todo totalmente rojo. Podríamos básicamente deducir de que lo rojo sería pues lo que va a ocurrir con la skin del Rey del Fuego, que seguramente acabe haciendo algo en el mapa de Fortnite, acabe derritiendo el hielo o algo por el estilo. Y pues aparezca la siguiente skin de la temporada número 8 que posiblemente tenga algo que ver con este gancho, ya os lo digo chicos. Y este gancho o arcio como queráis llamarlo, deciros de que tiene toda la pinta de ser de pues alguna skin tipo pirata o algo por el estilo. Y eso nos da una indicación de que todo lo que estábamos diciendo en anteriores vídeos es real. Porque en anteriores vídeos os estábamos diciendo de que la temporada 8 tendría que ver con el mar, de que el mapa se iba a inundar con el terremoto y demás. Esas son las filtraciones que yo os dije chicos en algunos vídeos anteriores. Y mucha gente decía que esto era pues que iba en verdad iba a ser un terremoto, un huracán, etc. Y deciros que lo del terremoto no es falso, lo del terremoto es real, ¿vale? Y seguramente el edificio de pisos picados, porque pisos picados va a cambiar, seguramente el terremoto acabe destruyendo algún piso de pisos picados. Pero como digo chicos, el mapa se va a inundar, ¿vale? Esto es lo que dicen las filtraciones. Y como veis en este teaser vemos un gancho o un gancho como queráis llamarlo, que suelen tener los piratas. Seguramente el pirata no sea la última skin del pase de batalla o al menos espero porque nos pueden sorprender con alguna skin muchísimo más tocha. Pero chicos, podría ser alguna skin del pase de batalla número 8. También hay gente que está diciendo de que a lo mejor no se pueden conseguir pavos gratis en este pase. Y deciros de que a lo mejor pues no se pueden conseguir pavos por el simple hecho de que este pase al ser gratis, pues a lo mejor Fortnite no le interesa tanto meter pavos gratis. Aunque pues a lo mejor si Fortnite se enrolla y lo hace bien, pues nos mete a todo el mundo la cantidad de 1200 pavos que es lo que se puede conseguir en cada pase de batalla. Y a partir de este podemos conseguir todos los demás pases de batalla gratis si vamos ahorrando. Pues chicos, quiero que me dejéis en los comentarios vuestra opinión de este teaser. Como digo, mañana tendremos otro teaser más, el martes tendremos otro teaser y supuestamente el último teaser será el miércoles. Porque ya el jueves tenemos la nueva temporada número 8, el nuevo pase. Y por supuesto, espero que hayáis completado los desafíos que tenemos gratis, porque si no, no vais a recibir el pase de batalla gratis. Así que si todavía os falta algún desafío, rápidamente ir a hacerlo para poder recibir este pase de batalla totalmente gratis. Así que gente, poco más que decir, os iré subiendo vídeos al canal de todos los teasers. Así que atentos al canal. Y gente, poco más que decir, me despido. Un saludo. Adiós. Adiós.